Como decía Daniel Chamorro, hay una situación económica de por medio, hay una situación del petróleo que prima. ¿Qué cambia en este proceso de Venezuela que Estados Unidos se encuentra en una situación electoral donde Kamala Harris acaba de ser proclamada y sin embargo hay una situación todavía de desconcierto y Estados Unidos no quiere tomar partido ni por un lado ni por otro porque esto podría tener repercusiones electorales? Bueno, primero gracias, gracias Mónica por permitirme el honor de compartir con el consul Chamorro, un expositor extraordinario en este panel. Sí, yo creo que el tema de Venezuela va a influir y de hecho de una u otra manera está influyendo en el planeta porque, aunque desde mi humilde punto de vista, los que no deberían asumir este tema como un tema geopolítico porque esa es la narrativa que quiere imponer Maduro, porque él perdió las elecciones. En el 2018 yo fui invitado, yo estuve allá. Esa vez como la oposición no se presentó, él ganó y a las 9.30 de la noche ya él presentó sus resultados con sus evidencias porque él ganó. Y es que el sistema de Venezuela, y ellos lo saben, por eso dijeron tanto de que había sido verificado en 16 ocasiones, realmente es un sistema que no se puede hacer ese fraude tradicional que la gente entiende. Por eso que yo digo que lo que él hizo no fue un fraude, sencillamente perdió las elecciones con un 67 para Edmundo González y él un 30, 31 y decidió quedarse. Una cosa es hacer fraude, buscar la manera, hacer, pero como es imposible, lo intentó por otras vías, porque hay muchas formas de hacerlo. Pero en el escrutinio, en el conteo, en cambiar la voluntad popular, el sistema de Venezuela no lo permite y ellos lo saben. Lo intentaron descalificando a María Corina Machado, después que le permitieron organizar unas primarias que ella ganó con un 92%, intentaron de todas las formas, pero no se pudo. Todas las mediciones le daban a la oposición, aún presentaban cualquier candidato, al final apareció Edmundo González Urrutia. De hecho, también impugnaron a la señora, a la filósofa. Exacto, que fue la propuesta que hizo María Corina Machado. Lo que quiero decir es que ellos hicieron todo y tenían una narrativa porque todo fue magistralmente montado. Sabían que no podían cambiar y hacer la tradicional, pero querían intentar primero la abstención, que no votaran la oposición. No se logró y al final, como no se pudo nada y el pueblo votó, amaneció. Hubo gente que llegó a las 10 de la noche del día anterior y amaneció ahí porque estaba motivado. Entonces, al darse eso, se produce lo que todo el mundo sabe. Él perdió las elecciones, por eso tardó tanto y entonces se presenta Elvis Amoroso, que es el rector o el presidente del Consejo Nacional Electoral, en violación, claro, a la misma Constitución y la ley, porque él es un chavista declarado y pertenece a ese grupo y está encabezando un órgano que según la Constitución y la ley no puede ser por partido. Pero bueno, él se presentó a las 12 y 5 minutos del lunes 29, o sea, al otro día, y dijeron, bueno, hemos tardado tanto porque nos han hackeado. Lo primero que es el sistema, y lo podrán decir los expertos que tú tienes aquí, es inhaqueable, porque eso es interno, eso no se puede. Entonces, lo que se emite ahí ya está claro, pero como ellos saben, reitero, que los números le dan la victoria a la oposición, entonces por eso está esta crisis. Entonces, respondiendo a tu pregunta con respecto a Estados Unidos, Estados Unidos ha tenido sus posiciones, los demócratas, los republicanos, Donald Trump en su momento, para mí cometió una estulticia, un error que fue apoyado por el mundo entero, incluyendo la República Dominicana, que fue apoyar a Juan Guaidó, que nadie había votado por él. En unas elecciones que ustedes la trataron, la del 2018, quiero decir, trataron de que no tuviera sentido, pero él se presentó, convocó y ganó. O sea, en ese momento lo que se hizo no fue lo correcto, ahora era la oportunidad, y es la oportunidad. Pero no, reitero, no que se vea como que esto es el imperialismo, como que esto es Estados Unidos. No, ahí fue el pueblo venezolano que quiere un cambio después de 25 años de un chavismo, madurismo, que ha tenido sus altas y sus bajas. Entonces, eso no se descarta que se va a debatir, se va a debatir en estos días, le quedan 80 y algo de días para ese martes 5 de noviembre de las elecciones de Estados Unidos. De una u otra forma, ese tema va a llegar, porque es que hay muchas vinculaciones. Pero, termino diciendo, ni a Estados Unidos, ni sobre todo a China y a Rusia, aunque como dijo magistralmente Chamorro, ahí hay una vinculación, hay una presencia militar importante. Pero, en este momento, que está claro, que hay unas elecciones que la ganó la oposición, pero ellos tienen cuatro poderes todavía, Mónica, de los cinco poderes que establece la Constitución de Venezuela. Hay una gran salida para todos, porque ellos van a quedar con el Congreso. El Ejecutivo lo va a tener a partir del 10 de enero, no es ahora todavía. González Urrutia y la oposición pueden llegar a un acuerdo, incluso para la gobernanza interna, para incluso la presencia de todos los grupos de poder en el mundo, hasta la geopolítica se puede ahora, con un Ejecutivo de una parte, pero ellos van a seguir teniendo el Legislativo y los otros poderes, claro, por último, porque va a haber elecciones luego congresuales. Esa es la única salida, pero seguir imponiendo, seguir descalificando a los demás, que es lo que está haciendo Maduro, a la Unión Europea, a Estados Unidos, y queriendo darle ese matiz, no creo que vaya a lograr una salida. Y económicamente, claro, afecta internamente a Venezuela y afecta la relación con Estados Unidos, porque hay una relación indisoluble de muchos años, que no se ha cortado ni siquiera en las peores épocas de Chávez. Eso de Citgo, todo eso es venezolano y está ahí, y va a seguir teniendo esa relación con Estados Unidos. Vamos a darle paso en este momento a Milton Peguero, que nos acompaña vía Zoom. Justamente, Milton, queremos preguntarte cuál es la posibilidad de hackeo en estas elecciones venezolanas, como ha declarado Maduro. Y por otra parte, también quisiera hablar de estas páginas que sí parece que ha hackeado el grupo Anonymous, que es un grupo internacional, supuestamente en defensa de la ciudadanía venezolana. Adelante, Milton. Claro, muchas gracias por la oportunidad. Fíjense, cuando hablamos del tema de hackeo, es algo muy delicado. Estamos hablando de cómo un equipo de hacktivistas, que no es solo una persona, sino un grupo bastante grande, incluyendo personas que pueden estar dentro y fuera de Venezuela, pues se toca esta palabra. Hackeo, todos los sistemas pueden ser hackeables de una forma u otra. Sin embargo, existe también la posibilidad de que se esté colocando la palabra de que tenemos un hackeo para cubrir otras cosas. Por ejemplo, el tema de tal vez no te podemos dar las actas porque fuimos hackeados para encubrir...